Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mira, creo que es tener ahorita tanta paciencia, ya el torneo termina el viernes, yo creo que después tendré una buena reunión con Braulio y con Ale y esperar realmente cómo viene todo esto, qué es lo que se va a hacer. Yo tengo que entregar un informe de lo que ha sido los nueve meses que llevo aquí, que no han sido nada gratos en resultados. En otras cosas, pues sí me siento tranquilo de ver a los jóvenes cada vez apareciendo más, que hoy se ha creado una buena base para el torneo que viene. Pero creo que hoy te mentiría en saber si continúa o no, porque todavía hay un partido más y mañana tengo que ver quién se recupera. Siempre hemos tenido inconvenientes que no me permiten, por ejemplo, hoy lo de Aldo iniciaba y en el calentamiento, casi para entrar, me dice que no puede. Entonces, agrégale todos estos cambios. Pero de ahí en fuera, digo, prefiero esperar a que termine el torneo y sentarme bien con la directiva y ver todo lo que pueda venir para el club, que es importante, para la afición, que es importante, para los jugadores también, que es importante y por consecuencia también para mí, cómo estoy. Daniel, buenas noches. Bueno, para la primera, me brinco un poco. ¿Termina tu contrato acá dos? No, no. Es que digo, a ver, había otro sentido que terminaba en el ciclo. No, no, no. Ok, correcto. Y lo segundo es, ¿cómo sentiste el partido? ¿Con qué te quedas y puntualmente con qué te quedas en este torneo y con la localía? No, es difícil contestarte, Dani. Ahora ya no me puedo reír porque dicen que si me río que estoy de, que ya no me interesa, que me estoy burlando. De todo, muchas veces te ríes de impotencia, ¿no? De ver cómo seguimos regalando goles, porque la realidad, hoy pienso que regalamos el primer gol cuando el equipo, si no, no estábamos bien, pero estábamos un poco, se estaba acercando a lo que yo estaba, habíamos hecho el planteamiento del partido con tener gente de más, de buen pie para tener mejor posición de la pelota. A lo mejor en el último tercio nos estaba faltando un poco más de ser más agresivos o por las bandas, pero terminas casi faltando 10 segundos, 1-0, pues ha sido la losa que hemos cargado durante todo este torneo, desde que yo estoy. Después creo que hacemos un buen segundo con los cambios, los chicos otra vez inyectan al equipo esa movilidad, esas ganas, tenemos creo que dos o tres oportunidades de gol. Al final nos equivocamos en otra y terminamos perdiendo 2-0, pero de ahí, ¿qué más te podría decir? Yo creo que el balance, tanto de local como instante, pues es lastimosamente muy malo por los resultados que nos han dado. Sergio, qué gusto verte, hace mucho que no te veía. Profe, digo, los proyectos anteriores fueron proyectos de más largo plazo, o sea, tuviste más tiempo, y ahora comentas lo de los jóvenes que creo que coincido mucho contigo en el sentido de que tienen futuro el equipo, se le ve que hoy mostraron buenas cosas, pero no tenemos cambios en el segundo tiempo. Con todo esto, con base a todo esto, lo que te estoy diciendo, te gustaría continuar, te gustaría seguir, porque creo que se puede apuntar a más cosas. Mira, Sergio, cuando las cosas no se dan, siempre buscan que el trabajo es cortarle por lo más sano, y eso es entendible, o como siempre decimos en los centrales, las maletas siempre las tenemos hechas por cualquier situación que se puede dar. Mira que ha habido a lo mejor dos ocasiones donde sí me he sentido así, como diciendo, uy, parece que esto me tengo que hacer un lado, ¿no? Pero pasan, siempre yo digo que en el fútbol siempre le doy 24 horas para curar las heridas, una vez que pasa todo ya me pongo más tranquilo, voy razonando todo. La ilusión que cuando, lo he comentado, me subí al avión del DF para venir acá, no se me ha acabado. La tengo porque hoy veo cosas, como bien dices, de los jóvenes, que los voy a entrenar todos los días, que van mejorando muchos aspectos. Es cierto que la gente puede decir, sí, ¿cuál es? Porque pierdes, y cuando pierdes y no los resultados no se dan buenos, no se ve ningún trabajo, ¿no? Se dice, uy, este es un desastre, dice que él trabaja, él dice que las cosas mejoran. Y a la mera hora, ¿qué manda hoy el resultado? Y los resultados, Sergio, pues, ¿qué más te puedo decir? Simplemente han sido malos, pero en el fondo, la verdad, digo, quiero terminar el torneo, quiero entregar el informe que yo pienso, sentarme bien con la directiva, y si me quedo, son revanchas que hay, y me gustan las revanchas, y me gusta afrontar y aceptar cuando me he equivocado, me he parado aquí, hoy me equivoqué, y a lo mejor me sigo equivocando, pero siempre he creído que del fracaso es bien en los éxitos. No he conocido a alguien que atine y tenga éxito, ¿no? Y si te puedo contar mucho, está ahí, o mi carrera como futbolista, a mi carrera como entrenador, y ni modo, hoy me toca estar así, y mira, que estoy, que sí me duele, que sí me apeno, sí, 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 y la verdad que sí, pero tampoco no le he robado nada a nadie. He venido a trabajar, a dejar lo mejor de mí, y que ver a los chicos creciendo, pues, bueno, esa a lo mejor es la tarea que hoy me toca hacer, cuando bien me dices que en otros, hay, en otros equipos que tienen la posibilidad de tener gente que me ayude para que las cosas salgan bien, en serio. Pablo, muchas gracias. Por acá, profesor, Pablo Ruelas. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Centrándonos exclusivamente a lo deportivo, quisiera preguntar lo siguiente. ¿Es el momento más duro de tu carrera como profesional del fútbol, ya sea de futbolista, cuando te estás formando para ser futbolista, y yo ya como director técnico, ¿es lo más duro que has pasado en tu carrera? Mira, bueno, como jugador, pase por varias etapas, ¿no? Hoy como entrenador, creo que es la primera vez que me pasa, y mira que he peleado descensos, y mira que me ha tocado, sí, sufrir, pero hoy, hoy, lastimosamente, los resultados no se han dado. Sería un mentiroso que te diga, no, todo. Uno de repente se cree que es de fierro y no es cierto. También soy ser humano y llego a casa y con mi mujer platico y hablamos y decimos qué es lo que viene, qué es lo que viene, pero digo, en 24 trato rápido de curarme, de decir, bueno, si estoy dolido, si tengo, muchas veces te dan ganas de hacerle así, pum, a un lado y que venga alguien a ayudar a los jóvenes, ¿no? Pero también son retos. La vida, para mí, la vida siempre ha sido de retos, siempre voy contra corriente, y en ese aspecto me siento, me siento cada vez, me fortalezco más, creo mucho en Dios, Dios, los tiempos de Dios son perfectos, y por algo, por algo, yo vine aquí, y ese algo ha sido a lo mejor los jóvenes enseñarles cosas de la vida, no nomás de fútbol, hablo muchas cosas de la vida con ellos, que son muy jóvenes, que se puedan aprovechar lo que es jugar fútbol profesional, y a lo mejor es mi tarea venir con estos jóvenes a hacer esto, pero también sé que el día de mañana, hoy me mostraron, y por algunos lapsos de muchos partidos, a ver si vas conmigo, me han mostrado que juegan como yo quiero, hay veces que no me he alcanzado, o no me alcanza, para sacar un buen resultado, Pablo. Ana Laura, buenas noches. Sí. Pues nos iremos a jugar como una final, y así hoy que Ana Querétaro nos rebasará, y si pierde, pues va a ser como el luchar, por qué no quedar en último lugar, creo que así lo tenemos que aceptar, y jugarlo, ahora tengo que esperarme, cómo está Santa, que sale al final, cómo está Aldito, si va a poder participar, Bruno no pudo jugar, porque el tiente era ahí en la rodilla, un quiste de Becker, que es una, que cuando se inflama el quiste, es muy difícil poder soportar el dolor, entonces tengo que esperarme de aquí, y no tengo mucho tiempo, mañana recupero, el jueves preparo, y ya estamos viajando para jugar el viernes, entonces en ese aspecto, debo estar tranquilo, pero sí sé que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, pero donde, hoy pues tenemos que poner, lo mejor que tengamos, para sacar ese resultado, que no nos permite quedar en último lugar, y algo más, gracias, cuando se retira el chicharito, Sergio Dib revela fecha del adiós de Javier Hernández, una realidad es que cada vez se acerca más el retiro, para jugadores como Javier Chicharito Hernández, aunque el delantero de Verde Valle, no ha mencionado nada, Sergio Dib de ESPN, ha revelado la posible fecha del adiós del ariete, aquí te contamos los detalles, uno de los delanteros más destacados, en la historia de México, ha sido el nombre de Javier, debido a que sus buenos momentos, vividos en la Liga MX, le hicieron dar el salto de calidad, al Manchester United, posteriormente, tuvo un breve paso, por el Real Madrid, vivió uno de sus mejores momentos, en la entidad del Bayern Leverkusen, posteriormente, pasó al West Ham United, y Sevilla, equipo con el que pondría final, a su estancia en el viejo continente, tuvo un paso por el Los Ángeles Galaxy, equipo con el que comenzó a destacar, en la mayor league soccer, Javier realizó anotaciones importantes, con la entidad de Los Ángeles, una lesión terminó, por marcar el fin en su estancia, dentro de Estados Unidos, teniendo un regreso soñado a Chivas, incluso se terminó, por abarrotar a Elacron, para anunciar su regreso, se ha especulado, que Chivas puede ser, el último club del delantero, desde su llegada, ha jugado 16 partidos, mismos en los que ha logrado, aportar un gol, y una asistencia, ahora Sergio Dipp, ha comentado, cuando puede ser la fecha del adiós, para el canterano de Verde Valle, cuando se retira, Javier Chicharito Hernández, en SPN, Sergio Dipp, ha comentado, que uno de los objetivos, de Javier Chicharito Hernández, es regresar a la selección mexicana, misma que ahora, es dirigida por Javier Vasco Aguirre, atravesando una nueva gestión, una realidad, es que en las últimas semanas, se ha especulado, que el amistoso entre México, y Estados Unidos, que se celebrará en Guadalajara, puede ser la fecha del regreso, para el delantero de Verde Valle, Sergio ha mencionado, que el objetivo de Javier, es ser seleccionado, en el mundial de 2026, para México, y ahí poner fin a su carrera, en el fútbol, a los 38 años de edad, es importante mencionar, que Mauricio Imai, comentó que Guillermo Ochoa, tiene el mismo objetivo, que Javier Chicharito Hernández, yo te voy a decir algo aquí, Javier Hernández de Alcazar, mejor conocido como Chicharito, soña con retirarse, en el mundial de 2026, comentó Deep, en SportsCenter, esa es información, no mi opinión, Memo Ochoa también, es un sueño, no jugando, Memo sabe la edad, que va a tener en 2026, el sueño es llegar, a la copa del mundo, comentó Mauricio Imai, en una conversación, en SportsCenter, en las estadísticas, Chicharito, tiene 109 partidos, 13 asistencias, y 52 goles, en su cuenta personal, Javier Hernández, es el máximo goleador, de la selección mexicana, en toda su historia, sin embargo, esto no le ha valido, para ser considerado, por parte del equipo mexicano, desde hace varios años, con lo que parece complicado, que tenga un regreso, en el ocaso de su carrera, aunque el ariete, sueña con regresar, y poner fin a su carrera, por otro lado, Chicharito y Ochoa, con el mundial 2026, como objetivo, para retirarse, Guillermo Ochoa, y Javier Chicharito Hernández, son dos elementos, de la selección mexicana, mismos que han sido vitales, para las aspiraciones, del combinado nacional, ambos elementos, tienen como objetivo, llegar al mundial 2026, para poner fin a su carrera, aquí te contamos los detalles, uno de los jugadores, que más se han mencionado, en el entorno, de la selección mexicana, son el del portero, y delantero, en las estadísticas, Chicharito tiene 109 partidos, 13 asistencias, y 52 goles,